Muy buenos días amigos y amigas de PokerRed, bienvenidos un día más aquí a los Salones del Río, a la sala Amazon, donde en unos minutos comienza el día 5 del Main Event, con 291 jugadores y uno de ellos, representando la bandera española, Andoni Larrabe es nuestra última esperanza, pero a quién sabe si va a ser la buena. Pasó ayer con un stack muy dominante, más de 2.100.000 puntos, séptimo en la clasificación general, y hay que decir que le ha tocado un sorteo de mesa que no parece demasiado malo para él, vamos, que parece propicio, porque sí que es cierto que tiene algunas viejas glorias, como es Vitaly Lundkin, como es Brian Devonsen, el otro jugador experimentado, María Ho, pero no es menos verdad que todos tendrán stacks muy inferiores al del Vasco, con lo que suponemos que podrá dominar la mesa en sus compases iniciales, a menos que le vayan trayendo jugadores más incómodos a la mesa. Como ya sabéis, en unos minutos os lo explicaremos todos, centrando nuestra atención en Andoni y también en los muchos nombres importantes que aún quedan en competición, como es el caso de Dan Smith, Griffin Wenger o Dodson, bueno, tantos otros. No os lo perdáis, a las 12 horas de aquí, las 9 en España, empezamos esta cobertura del día 5 con Andoni como principal protagonista. Hasta ahora. ¡Gracias!